Bueno, muy contento de volver a la ciudad, de volver a la provincia, con muchas expectativas de cara a la elección provincial, no sólo por el acompañamiento a Lorena y a Flavia en la provincia, sino en particular también por la expectativa que tenemos desde el PRO con la candidatura de Juan Martín como primer legislador provincial y puntualmente en el circuito también, acompañando la candidatura de Sergio Capossi. Bueno, Río Negro ha sido noticia a nivel nacional por lo que está ocurriendo con la candidatura del actual gobernador, ¿cuál es la lectura que hacen? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, nosotros este tema creemos en general que lo tiene que resolver la justicia, nosotros vamos a ser obviamente respetuosos de lo que la justicia decida, pero sin perder atención, sin perder tiempo, mientras tanto decidimos seguir acompañando a nuestros candidatos y seguir contando cuáles son nuestras propuestas. Así que mi visita hoy tiene que ver fundamentalmente con eso, con acompañar a Sergio en Bariloche, con acompañar también a Lorena y a Flavia y en definitiva con dar desde Cambiemos, integro la mesa nacional de Cambiemos y en particular desde el PRO, el acompañamiento a nuestros candidatos. ¿Qué lectura hacen desde, bueno, a nivel nacional de lo que es, cómo está Río Negro actualmente? Bueno, nosotros creemos que este ha sido un gobierno nacional que a lo largo de este primer mandato ha acompañado mucho a la provincia, que ha mantenido un diálogo y una relación institucional con el gobernador, pero que en paralelo también ha intentado construir con referentes y candidatos propios. Nosotros tenemos, te decía recién, expectativa en las elecciones provinciales y obviamente también expectativa de cara a la elección nacional, que una mayoría de los rionegrinos acompañe al presidente Macri de cara a su reelección, pero también a sus candidatos a diputado y a senador. Esa será una discusión posterior. Hoy estamos acá acompañando a nuestros candidatos provinciales y locales. En cuanto a los candidatos provinciales, se han generado algunas dudas al comienzo, cuando parecía que iba Sergio Whisky, bueno, después los cambios. ¿Cómo ven esto? ¿Piensan que por ahí, bueno, se resta en algo? ¿Qué evaluación hacen? Bueno, yo creo que ese proceso, en definitiva, lo que demuestra es que Cambiemos Hoy en Río Negro tiene una oferta de muy buenos dirigentes y eso para nosotros es saludable, que haya más de un dirigente que aspire a un mismo lugar es razonable. Sergio es un dirigente del PRO muy valioso que representa a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, pero hoy creemos que con Lorena Madsen y con Flavia le ofrecemos a la provincia nuestros mejores candidatos, una fórmula complementaria de dos mujeres jóvenes con muchísima energía, con muchísimo empuje, de dos lugares distintos de la provincia, con distintos recorridos a pesar de ser de la misma generación y con muy buenos candidatos después en lo que es el Poder Legislativo Provincial. En el caso de la lista que encabeza Juan Martín estamos muy satisfechos con el rol que él ocupa y con el resto de los candidatos y en particular en este circuito desde el PRO obviamente tenemos una expectativa adicional porque quien encabeza la boleta es un dirigente de nuestro espacio como Sergio Capossi. Así que eso explica también por qué en la decisión de acompañar a Lorena decidamos venir particularmente a este circuito y a la ciudad de Bariloche. Gracias por ver el video.